Pero no es cualquier día, amén, estamos celebrando 24 años del ministerio, 24 años con altos y bajos, 24 años donde el Señor ha demostrado que su promesa al obispo no ha sido en vano. Así como le prometió a Abraham, el obispo también ha creído y aquí están los frutos. Él nunca quizás imaginó de que el ministerio iba a cruzar las fronteras de Chile, amén. Quizás en su mente veía eso muy lejano, pero la misericordia de Dios ha estado con él y con su esposa y su familia, como también la ha tenido con nosotros, que también somos parte de este ministerio. Y espero y anhelo y confío en Dios que así seguirá y que no serán 24, serán 25, serán 26 y seguirá creciendo el ministerio. Amén. Esta presentación que van a hacer los niños del Ministerio Cruzada de Poder de Valparaíso, primeramente es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también para nuestro siervo, para nuestra pastora y todos los pastores y todos los miembros de nuestro ministerio. Amén. Que el Señor les bendiga y le pedimos, hermanos, que estén clamando al Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Ya niños, recuerden, de corazón todo como para el Señor. Al aire libre, nuestro obispo, junto a un grupo pequeño de hermanos, comenzó su ministerio predicando la palabra de la sana doctrina. ¿Qué dice el Salmo 23? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el Rey David? El bien y la misericordia, escucha Saúl. El bien y la misericordia, escucha Satanás. El bien y la misericordia, escucha mentiras. Me seguirán. Me seguirán. Me seguirán. Todos los días de mi vida más fuerte, me seguirán. Todos los días de mi vida más fuerte, me seguirán. ¡Ay, quiero vencer! El nombre de nuestra iglesia fue inspiración de Dios, ya que no se puede saber con certeza de dónde proviene el nombre. Con el correr del tiempo, la obra comenzó a crecer hasta que se buscó un lugar céntrico, en donde se fue lentamente consolidando la obra. Nuestro templo estuvo ubicado en Cochran, 529, y también en Calle Colón, 1820. Y la palabra de nuestro obispo era la siguiente. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Él amó a David. Y te voy a decir algo, nunca lo dejó más fuerte, nunca lo abandonó. Lo amó hasta los últimos días de su vida. El infierno se puede secar, pero olvídate que Dios, dile, que Dios me va a abandonar. Dile, Dios está conmigo, dile, dile, Dios está conmigo. Él me va a ayudar, Él me va a levantar. Por siempre, somos pentecostales, somos pentecostales. Creemos en el poder de Dios. Luego, nuestro obispo llegó a tener programas de radio y televisión, recibiendo a través de su programa radial, la siguiente profecía. ¿Aló? 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 ¿Siervo de Dios? ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Señor te bendiga, siervo? ¿Qué Señor te bendiga, siervo? ¿Y qué? ¿Cómo haces? ¿Una cama, nena, siervo? ¿Qué? ¿Has puedes? ¿Cómo haces? ¿No? ¿ Noah? ¿El día más? ¿Aló? ¿No? ¿Am. ¿What? ¿Al? ¿Al? ¿ ont? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!